Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy. Ojito con esta noticia, que es lo que nos faltaba al Real Madrid, porque están confirmando desde Inglaterra que, ay señores, el Chelsea también quiere fichar a Pellingham y se añadiría a esta puja entre Real Madrid, Liverpool y City. Todo esto dicho, por cierto, por el medio Daily de Telegraph, donde está anunciando esto. El periodista Matt Love está anunciando que el Chelsea que está fichando a todo lo que puede también va a ir a fichar a este jugador. Yo no sé si tendrá dinero ya para ficharlo, porque se han gastado creo que 500 millones en invierno y este jugador te puede costar perfectamente 150. Entonces yo no sé si el Chelsea puede hacerlo o no debería por el Fair Play financiero, pero como aquí el Fair Play financiero, bueno, no se tiene mucho en cuenta, pues a lo mejor es otro equipo que va a intentar ficharlo y eso es bastante malo para Real Madrid, porque es un equipo que se ve que le da igual gastar dinero, así que es una cosa complicada. Veremos Bellingham que decide, porque son tres equipos Premier, él es inglés, le pueden pagar más que el Real Madrid, entonces habrá que ver. En el Real Madrid verás que puede tener desde el minuto uno la oportunidad de ser titular, pero bueno, los demás a lo mejor, no sé, va a ser un tema bastante complicado este fichaje. Pero bueno, a ver si el Madrid lo consigue, porque es algo ya que nos vendría bastante bien para hacer dentro del campo durante muchos años y a ver si estos equipos de la Premier no nos fastidian mucho.